Pues, la chiquita está dormida, así que bueno, a ver, ha comido por qué de Dalia, porque se quedó bien dormida al terror, o hija de su madre. Pero bueno, Lailani va a ver qué es lo que se comió a su papá. ¡Carla! Primero alguien está comiendo un gatito. Yo también quiero. Uy, a ver, vamos a ver qué se comió a su papá, primero que nada. No. ¿No qué? No se lo comió la papaya. Esto no es papaya. Se llama apio. Apio. ¿Me lo abre, por favor? Habla bien. Se comió todo su café. ¿Se comió su café? Ok, vamos a ver qué más. Corregido. ¿Qué había aquí, mami? No sé. ¿Sus vitaminas? ¿Sus vitaminas son las que me ha? ¿Qué se llevó ayer? La tinga se me hace. Uy, se llevó tinga. Se llevó tinga porque... ¿Pues es lo que hice ayer? Se comió todo. ¿Enseñanos más para allá, pues? Se comió todo. Para ver todo esto. Se comió esto también. ¡Ay! Se comía esto. Ahí se llevó. Se comió todo. Macarroni. Macarroni. ¿No sabe qué? Macarroni. Se mira como... ¡Ah! Se comió su banderina. Se comió todas sus mandarinas. Hay más mandarinas. Yo creo que se echó una naranja y dos mandarinas. Se me olvidó comprar manzanas. Estoy bien cansada. Se me puede mirar en la cara. Bien cansada. Y ahorita ya nos vamos a ir a meter a bañar. Voy a acostar a esta niñita. Y me voy a acostar yo. A acostar. Ya quiero descansarla. Mira, a ver dónde. Pero sí. Y por aquí vamos a ver qué se comió Leilani. ¡Ya! Hija de tu madre. Me dejó toda la manzana. ¿Por qué me dejaste toda la manzana? Y no la fresa te dejó. Se comió las gomitas. No puedo ver. ¿Por qué no comiste hoy? ¿Por qué no comiste? Te tomaste el jugo, la galleta y la fresa. Eso no es comida. Por eso no le pongo.